Yo tuve un novio barbero Y una vecina me lo quitó Tuvieron tres churumbele Con la cabeza como un farón El guardia de los padrones Dijo que espanto, que atrocidad Cabeza de esta familia Si hay unas cuantas, ¿quién lo será? Con el barbero Que yo no me he casado Y del quebradero de tres cabezas Yo me he librao ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones Que estoy compuesta y sin no vivir Porque tengo mis razones Como marido, suegro y cuñal Tres niños y uno de cría Que la feria, que la gripe Que tu madre, que la miña Son muchas complicaciones Soltera pa' toda la vida Me encuentro yo al matrimonio Todos los domingos en el café Las caras de avinagrao Porque se aburren como un cifre Y los niños rompen las tazas Y con la fuerza de un muerbañil Le meten a padre y madre Las cucharillas por la nariz Con el barbero Que yo no me he casado Y del martirio de la cuchara Yo me he librao ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones Que estoy compuesta y sin novio Porque tengo mis razones Marido, suegro y cuñal Tres niños y uno de cría Que la feria, que la gripe Que tu madre, que la mía Son muchas complicaciones Soltera pa' toda la vida ¡Ale! 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 La casa de mi vecino es un pecho de habitación Por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón La casa se pambolea por aquel peso fenomenal Invitan las chimeneas como los barcos por alta mar Con el barbelón que yo no me he casado Y del terremoto de San Francisco yo me he salvado ¿Por qué no te casas niña? Dicen por los callejones Yo estoy compuesta y sin no vivir porque tengo mis razones Marío, suegra y cuñada, tres niños y uno de cría Que la peria, que la gripe, que tu madre, que la mía There are too many complications To be single is my love ¡Gracias! ¡Gracias!